Me loco me creer, me cortaron la luz de ella ¿Ves? Me intentes sonreír, me salen a fingir Me intentes no hablar tan de fingir ¿Por qué no estás aquí? Nada más sale bien Quisiera que volvieras pronto Quisiera que volvieras pronto Desde que no estás, ya nada sí fue Yo sueño más atrás, ya me siento fatal No puedo entender lo que sucedió Porque solo me ayudan a mi quisiera Oh, la voz que me hace falta No hay que retener Oh, sin tu vida no hay en la misma Fuera que hasta Ven, pídeme por favor Que todo es un error Es todo lo mismo sueño Y yo y yo seguimos como ayer Tremendo que tal vez nos iremos de viaje Iremos de París y después a Madrid Solo falta el dinero Pero en fin, por qué no estás aquí Nada más sale bien Quisiera que volvieras pronto Quisiera que volvieras pronto Desde que no estás, ya nada sí fue Yo sueño más atrás, jamás que no faltas No puedo entender lo que sucedió Porque solo me hizo más mi quisiera No puedo entender lo que sucedió ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ferme darlas ¡Muchas gracias! Es которut beggar ¡Quida tus sueños! Hoy aquí ya no estás aquí, nada me sale bien Quisiera que volverás pronto Quisiera que volverás pronto Desde que no estás y a nada es igual Yo soy un espalda que me sentamos para contar No puedo entender lo que sucedió Porque solamente no me dijiste que no me dio Yo soy un espalda que me sentamos para contar No puedo entender lo que sucedió Yo soy un espalda que me sentamos para contar Yo soy un espalda que me sentamos para contar